Yo nunca lo pensé, tampoco lo imaginé Que algún día te llegaría a conocer Fue pasando el tiempo, todo pasa valente Y como explicarte lo que por ti hoy yo siento Tal vez fue una casualidad Que en otros corazones se llegaran a encontrar Ahora le pregunto a Cupido Si ella es la mujer ideal Yo por fin te encontré Cuando más necesitaba De un amor que me llegaría a querer Ahora que te tengo no te pienso perder Si no estás en mi vida yo me muero mujer Yo por fin te encontré Cuando más necesitaba De un amor que me llegaría a querer Ahora que te tengo no te pienso perder Si no estás en mi vida yo me muero mujer Nunca lo teme la paso una vida entera Fue difícil encontrar una mujer sincera Que me quiera por lo que soy no por lo que era Nunca dejemos que este lindo amor se muera Ya te tengo aquí después de tanto buscarte Pero que de mi nunca quieras alejarte Cuando te tengo cerca no dejo de mirarte Cuando estás tan lejos no dejo de imaginarte Ay amor, ay amor, ay amor Eres tan bella como una rosa Toda bonita eres una diosa Quiero que tú siempre seas mi esposa Yo por fin te encontré Cuando más necesitaba De un amor que me llegaría a querer Ahora que te tengo no te pienso perder Si no estás en mi vida yo me muero mujer Yo por fin te encontré Cuando más necesitaba De un amor que me llegaría a querer Ahora que te tengo no te pienso perder Si no estás en mi vida yo me muero muero Dímelo Raulito DJ Jorge, Sebastián Estrada y Wilson Bar Oye Brian Ponce Y esto lo hace Mingo JF Solo tú y yo Contra el mundo los dos Sin importar lo que digan mi amor Tú me quieres, yo te quiero Lo que siento por ti baby Es un amor sincero Jarvis Dale Rippy Play Solo tú y yo Contra el mundo los dos Sin importar lo que digan mi amor Tú me quieres, yo te quiero Lo que siento por ti baby Es un amor sincero Yo por fin te encontré Cuando más necesitaba De un amor que me llegaría a querer Ahora que te tengo No te pienso perder Si no estás en mi vida yo me muero muero Solo tú y yo Contra el mundo los dos Sin importar lo que digan mi amor No me quieres, yo te quiero Lo que siento por ti baby Es un amor sincero Parate Music Yance Ajá De la mano de Dios